Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a anunciar un nuevo evento que va a tener lugar entre el 13 y el 15 de noviembre. Un evento donde vais a poder conseguir un personaje gratuitamente, sin pagar, sin DLC, sin nada. Solamente jugando y siguiendo mis pasos. Mi nombre es Marc, activa la campanita, suscríbete, dale ya al botón de like si te gusta Dragon Ball Xenoverse y los videojuegos de Dragon Ball porque esto empieza. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 Habrá una escena, estará en la Kaioshin del Tiempo y os dará unas misiones, un total de 4 o 5 misiones creo que era. Son las misiones que tenéis que ejecutar para obtener habilidades de la Kaioshin del Tiempo y objetos de la Kaioshin del Tiempo. Cuando completéis estas misiones dos veces, hagáis dos vueltas, os van a regalar a la Kaioshin del Tiempo. Y no os miento, es verdad. Os lo voy a enseñar ahora mismo para que veáis que la Kaioshin del Tiempo la tengo como personaje jugable en Dragon Ball Xenoverse 2. Este evento es muy importante porque muchos de vosotros me lo pedís y yo intento estar a la altura y informaros para que no perdáis el tiempo y podéis jugar a este evento. Yo tengo la Kaioshin del Tiempo y la he conseguido en este evento, donde tiene Rayo Sagrado Temporal, Kaioshin Kairos, Inscripción Sagrada, Carga Máxima, Kaioshin Divino Cronos, Impacto Espacio Temporal, Muro de Caos y hagamos que esto sea interesante. Podríamos luchar con la Kaioshin del Tiempo y como no tenemos a Demigra, que no está en este juego, pues lo que podríamos hacer es enfrentarle a Trunks of the Future, Trunks of the Future, ¿vale? O Xenotruns, mejor Xenotruns, y podemos irnos a una falla temporal que es el lugar de la Kaioshin del Tiempo, ¿no? Para poderos enseñar un poquito un combate y cómo funciona la Kaioshin del Tiempo. Este evento es gratuito, ¿vale? Lo hicieron por los 12 millones de ventas en Dragon Ball Xenotruns 2, ¿vale? Con lo cual, lo único que tenéis que hacer, gente, es, bueno, esta Trunks así, que si me gana le pego un puñetazo que lo reviento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pelear contra él para que veáis el poder que tiene la Kaioshin del Tiempo, que es la personaje principal de la trama de Dragon Ball Xenotruns 2. Vamos a cargar con carga máxima. Bueno, 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 bueno la Kaioshin del Tiempo, ¿eh? Ataque sube Recuperación automática de aquí Toma una inscripción sagrada Toma inscripción sagrada Te he inscrito en el torneo de poder A mí las habilidades de la creation del tiempo Me gustan bastante No hace falta ni lanzar el finisher Que podría Lanzarlo Pero me ha roto la resistencia Que los personajes son un poco inteligentes Pero no mucho Son un poco inteligentes pero no mucho Pero bueno, todavía El hecho de tener mucho ki Me he librado y no sé cómo Ha ido muy justito el combate Ha ido muy justito Me la he jugado He querido ir de listo Y fuck Casi me Casi me dará una paliza De mi reurista Evento nuevo Del 13 al 15 Lo vais a tener disponible Aprovecharlo Jugadlo Disfrutadlo Porque vais a poder ganar La callación del tiempo Recordad Lo vamos a volver a repetir Lo vamos a volver a repetir Para que lo veáis Os vais a ir al torneo Muchos lo sabéis Pero vais a ir al torneo de artes marciales Vais a hablar con el instructor Va a salir Trunks Va a haber una escena Os va a hablar la callación del tiempo Va a ser Trunks Hablas con él Y haces misiones No sé si eran 4 o 5 Haces las 5 Te las pasas todas Genial Son difíciles Te las vuelves a pasar Y te dan la callación del tiempo ¿Vale? Es muy fácil la ruta Y no tiene pérdida Chicos Canal secundario oficial Gameplays de otros videojuegos Ya hemos completado Kingdom Hearts The Witcher 3 PS5 God of War de Playstation 2 God of War de 2018 Eh... Spider-Man Remasterizado PS5 Spider-Man Miles Morales Spider-Man 2 Y muchos juegos que vienen ahora Ahora estamos grabando Uncharted Un montón de juegos en el canal secundario Solo tenéis que ir a la descripción Y suscribiros Y disfrutar De los mejores gameplays De la Old School Y noticias de novedades De videojuegos Instant Gaming Para juegos muy baratos Además ayudarás al canal Con un donativo Cada vez que compres un juego Y podremos comprar juegos nuevos Para jugar en el canal secundario Aquí es donde empezará El torneo de la Calle Sin Del 13 al 15 de noviembre Espero que todos lo juguéis Y que lo disfrutéis Mi nombre es Marc Gracias por estar en este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao, chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre y suscríbete Para crear La segunda comunidad Dat Sayan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!